www.quesopapanama.net Siempre en línea, usando el peluche, el canto que amó a luz de, ese es el, tiene novio nuevo, y faltas no hace ninguna, no puedes borrar con lápiz lo que yo escribí con pluma, borrarme del whatsapp, que chica era eso, pero no podrás borrarme de tu pecho, bloquearme en instagram, pero igual me seguirás, porque una de tus amigas se presenta, y las noticias en el barrio, corren a diario, necesitabas amor, y elegiste una moneta, como tú le dices, lo necesario pa' olvidarme, necesito pa' borrarme, de hace tiempo yo lo veo, y como dice el Tachi, no creces en el amor, haz lo necesario pa' olvidarme, lo necesario pa' borrarme, pero hace tiempo yo lo veo, y como dice el DJ Magic, el de badest thing from Wokers Island, yeah, yeah, y como dice el DJ Magic, Solo quería sentirse amada Pero que va de parte tuya solo recibió un castigo Piensas que nunca pasará pero ese día llegará Que ya no quiere estar contigo Solo quería sentirse amada Pero de parte tuya solamente recibió ¿Y tú sabes quién ella es? ¿Y cómo hay que decirle a ella? Ella es algo grande impactante Algo permanente en mi mente Algo que nunca pensé Llegaste en el T Pero fuiste como las olas del mar Solita como viene Ella se va Solita Ella es algo grande impactante Algo permanente en mi mente Algo que nunca pensé Llegaste en el T Pero fuiste como las olas del mar Solita como viene y se va Ella se va Ella se va Ella es algo grande impactante Algo permanente en mi mente Ella es algo grande impactante Ella me dice que me quiere y no me quiere nada. A mí me dice que me ama y no me ama nada. También me dice que me ama. Rap the people. Su uno ready. DJ Magic 6. Gente decente en la casa, right? Hey. De tres hermanos se tumbó su mamá. Gente en la casa, decente. Por homicidio letal, el yo, el Charry. Parte de la familia, gente, decente. No sabe dónde irá, ey. Pero tiene una gran debilidad. Le duele mucho ver sufrir a mamá. El diablo lo tienta para matar y cobrar. Y la necesidad es que lo hace peca y se forma. Bala y más bala. Así es como nace otro cristal. El diablo es la propiedad de su necesidad. Y le pone florecita en forma de dólar. Yo espero que el diablo no se meta en el corazón ninguno de ustedes. y usted sea puro de corazón. Así como dice el siguiente tema. Todos los One Love con las manos arriba que dice así Todos los One Love Tú le dices así Hasta que muera Soy un One Love Hasta que muera Ya me apunte Y me mande Pa'l lado de las nubes Como un ande Donde no haya envidia Y temores Y todo el mundo Y va Vamos a ver Call the people Call the people Call the people Call the people Si no no love Si no nobody Yes man A DJ Magic Bird and Bash A DJ Magic Bird and Bash Oh A DJ Magic Bird and Bash When Marshall Yeah Genocide If you don't got no love for nobody Yo soy gente de la casa, right? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero por mí te desesperas Habla clar y sé sincera Hey, DJ Magic Magic DJ The Rocks Tú puedes ser muy mujer y todo lo que tú quieras Pero por mí te desesperas Habla clar y sé sincera Porque si tu cama dialogara Todo lo dijera Muy mujer y todo lo que tú quieras Pero por mí te desesperas Y tú sabes quién yo sé para ella Sigo siendo el peluche Que tu cama luce en este sesh Ahora métete tu amor por donde quieras Que no estoy pa' rogar a Morning Rush Gracias a tu novio Nunca lo niegues Se nota que no tienes idea que significa el amor Anda por el mundo corriendo el rumor Que eres de esas diamitas que rompen corazón y lo dejas partido en dos Porque tú no sabes del amor No digas que sí porque yo sé muy bien que no Tú no sabes del amor Pregunté por ti y la respuesta a mí me dio temor Tú no sabes del amor Pregunté por ti y la respuesta a mí me dio temor Delante de la gente será hasta reche Y yo del llanto aprendí No buscar felicidad donde algún día la perdí Y por más que mi boca le diga Que si de amor con mujeres como tú ya no se puede vivir Bien, quiero que se pase su Con una taza no se cuenta como un tezo Y menos recibir malos besos Ni confundir la canela con el que soy Bien, toma, bien Quiero que se pase su Con una taza no se cuenta como un tezo Y menos recibir malos besos Ni confundir la canela con el que soy Listen, yo no busco quién la hizo Sino quién la va a pagar Amor yo no suelo rogar En un vaso de agua uno no se pega Y tú con la verdad enfrente y sigue ese gallo Sí, y estoy claro de cómo te has comportado Y aunque llegue en tu presente Me sé muy bien tu pasado Porque esos aquellos con los que has estado Han sido desbocados y lo han comentado Me interesa pero no le meto mente Porque sinceramente no soy cliente frecuente De un amor vendido y teniendo establecimiento Y es que te acorta la fecha vencimiento Y ella cree que la historia en verdad no Sin una mente sabe Cuando está la cosa a fe Cupido me flechó Una vez y me dejó mucho Por eso que pasé Quiero que se pase eso Menos recibí malos besos Yes Hey That's the real team Reina Ross Bombo clap People, real party as a miente Encontramos aquí en el Bird of the Bars of the Don't Sit Mañana nos encontramos en Boca del Toro Isla Barco hundido tomorrow So we do it man Gente decente en la casa El charri esta noche Así que todo el mundo preparado Con calma ahí La estamos pasando pretty Me gusta como las vibran La gente al mirante Buena vibra So we like it man Vivencia así ve Vivencia con lo que viene Lo que viene es vivencia De esta manera así ve Sé como te digo Si enamorarse de una ya le es un problema feroz Imagínate yo enamorado de dos Y me está complementando Las quiero juntas como la cerveza y el blanco Una me lo hace como loca noche Y día a la otra como un rey Siento que yo soy Tú te imaginas yo enamorado de dos Yo le digo a Silen Y si estoy con una Si estoy con la otra bueno yo te quiero ver Si beso a una siento que beso a la otra Esto está complicado y yo no sé qué hacer Y si estoy con una quiero estar con la otra Si estoy con la otra bueno yo te quiero ver Si beso a una siento que beso a la otra Yes man Y si estoy con una quiero estar con la otra Pero siempre hay que hablar claro Siempre hay que decirle alguna de las dos Porque la buena se te complica Así ve Así ve Así ve Ya se la aclara a la fulana ¿Qué qué? Le dije que no me viniera con vainas raras Dejándome labial en la cara Eso le enfada a la primera dama No entiendo dónde viene este drama Si no entendiste lo de la letra pequeña En el remix te dejo las cosas claras Si no no es Charry Barber Tómelo Este es el remix Tan solo Un ande Quiere privilegio Que qué Y que frente Le digo que la Y eso no se puede No que va Ya saben tenemos esta noche la presentación De uno de los interpretantes de este tema El Charry Pero algunas veces tenemos que decirle A ella A la segunda De esta manera Baby Yeah, yeah ETC Mame No fue prudente Que le llame ese amor a lo que sucede una noche solamente Si se me escapunteamos lo siento bebé Pero estaba caliente Pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí no soy consciente Yeah, 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 yeah Perdóname Perdóname Pero también Te hiciste falsas promesas Piensa bien Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Menos nosotros Si construyeron el mundo en siete días Hasta nueve meses pero María Si hubiera sabido qué pasaría No mentiría Nunca diría que te quería Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café Pero preferí tenerte Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Todo lo que entrego en tres días Y yo solo pasé Y yo solo pasé No mentiría Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro ¿Venos qué? ¡Venos nosotros! ¡Venos nosotros! Yeah ¡Rantemos! Yeah DJ Maguince DJ Maguince I'm gonna tell you some things I'm only bad things Abaga things I'm gonna talk some things I'm gonna talk some things Make you hear some things Abaga things A cocos bag of things This ya one ya name Who no figa long bad When who no touch asylum Who no mad Happy when you hear Who no DJ that gone This ya redeem Ya way up to standard You up to standard Who lock yo head and nod Why you no said The clothes where you fear No tired Some said them bashing But them a dress ad A put on But no have a hand In nowadays blood Why some who mal up Se man hand grab Who dat me here Se snatch where can rad From where she name Then he slip in a taxi cab Toxic cab Toxic Toxicab 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 When them did they went time rude boy a trad Worse of the worse, please hand up a rod Class bar the line to firing squad With Miss Ibeer away half of the red nav When me touched on a Vincent and Shinidad Grand came man and man get up Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Hoy a día ya cuenta no vengas mi door Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Hoy a día ya cuenta no me lo explico Ya, en medio de la pierna tú tienes el celular Que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tenla En medio de la pierna tú tienes el celular Duval, Panar Avenue, Ruben and Woodward Pass show It's going to shine, oh, it's only about you Give me no table, hey Ya, lo long time now look, When you wanna try out for you Ya, yo, you body good, the ones the lie out for you I have face sat to before me do a fly out for you Bad mind but I threw them red ia fire Tell a long time you wanna try I fire you Ya, yo body shot, who wants the lie out for you You to do you body good, the ones the lie out for you ¡Suscríbete! 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 Todos los que están tomando posición ahí, controlense, por favor. Estamos pasándola bien, ¿eh? Right. Estamos pasándola bien, así que por favor, me controlen eso ahí. Right. Yo, people. We keep on this team, so hey. Oh. I just still I see I send them, well, play music for them, well. See the Christian me call them, yeah, cause I need to control them, slide. I still I see I send them, well, my music for me play them, yeah. Mr. Robbie, he madize them, well. Taxi gang, come tell them, say that. Well, Mr. Slice, well. Do to to your playa, we a tampa over a donkey. Champa donna teach you, reem and them, yeah, talk to. All reem and man, them, the people a nun, plumber. Who donna, they gonna lead the train. Glorious be to the most high. Chao. Rastafari. Oh, na, 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 na. Hey, it's a snare of me. I just still I see I send them, well, play music for them, well. See the Christian me call them, yeah, cause I need to control them, slide. I still I see I send them, well, cause I use it properly play them, yeah. Mr. Robbie, he madize them, well. Taxi gang, come tell them, say that. Hey, boy. No, 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 no. No, 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 no. Well, Mr. Slice, Mr. Sanchez, put you on in a dio cause you look your male lamb. Hotta donna gasa watu watu long guam. ¡Gracias! 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 Pero no, corazón, tú eres mi extranjera, yo tu rey Salomón. Vivele en 3D, ponte los binoculares. Hoy lo haremos sobre nubes lentriculares. No somos nada, pero siempre nos comemos. Desde niño nos vemos y qué rico me da. Bike en 3D, ponte los binoculares. Yays, nada, no llorou. Vaya. Yays. Walkers around the people's Butte. Al enfermo Mi amor Por favor colabore De aquí nadie sale sin pagar la cuenta Y usted la debe Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si te gusta, se la Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si te gusta, se la Ya saben, vayan preparándose En un minuto la presentación del Charri Right Estamos claros que le gusta, se la Pero que no se la hagan Y la vida le da sorpresa That's a real team man Que 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 nadie llore Que cuando llore Oye Si va a ser a la mala Va al enfermo Lo que pida Yo no quiero que llore Por favor colabore De aquí nadie sale sin pagar la cuenta Y usted la debe Te gusta hacerla Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si te gusta hacerla Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si te gusta Da que te vienen dando Dicen por ahí A ningún canto Le gusta que lo estén arañando Eso es tan grande Pero de llanto escapa Lo que es igual no es trampa La relación se desarma De esta llanta No me va Oh no Yeah, yeah, yeah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me conociste así y ahora quieres mezclar la sopa en story. Mami, yo nunca te pegué mentira. Tú aceptaste ser la proy, pero ahora te sientes confundida. Oye, lo que vamos a hacer, vamos a hacer como que ahora mismo aquí, en Almirame, estamos en tiempo de carnaval. ¿Tú sabes cómo? Yo quiero saber dónde están todas las guiales que vinieron solteras esta noche que me dan una bulla así para ver. ¿Ah? Solo menos hay un par. ¿Ah? Pero vamos a hacer una buena tiempo que estamos en carnaval. Si yo digo, Yaron, si yo digo. Rin, ti, ti, botellita de vinagre. Rin, ti, ti, botellita de vinagre. ¿Cómo así? Tu madre. Tu madre. Tu madre. La tuya. En tiempos de verano. Y el que no gusta de mí. Que me vaya para mí. Susa. Oye, vamos a recortar un par de alcitas porque yo soy un man que le doy su respeto a los tíos que son serios. ¿Cómo decía Tienya? Que el chucha me importa a mí. Tú sabes que yo fui. Fui tu único amor. Así decía Mera, pero él me la hacía así. Hazte un papel de marea de tu muguete de golpe. ¿Y qué? Por bufón. Ahí. Toda la que habla así, ve. Y un manejo chisito. Un manejo chisito. Si decía Alvela. La guiale que han hecho chukuchuku. Suave. Suave. Gueto. Gueto. Suave papi. Que todo eso viene. Que todo eso viene. Que todo eso viene. ¿Dónde está la guiale? Que quieren tener un man. Que cuando usted está caminando por la calle y otro hombre la piropee. Ese man diga quién. Ese es mi mujer y yo paro firme por ella. ¿Sí o no? La guiale aunque era un manejo chisito. Porque a veces tú vas caminando por tu guial por la calle. Ve acá mami. ¿Sabes cómo es esto? Tú vas caminando con tu guial por la calle. Y viene un man y te la piropee y tú ni siquiera reclamas. ¿Dónde están los manes que paran firmes por su guial pa' ver cuando están en la calle? ¿Qué es lo que es? A la guiale le gusta el man así. ¿Mando estoy? ¿Ah? No, 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 no. A la guiale le gusta el man así. ¿Ah? Mami cuando me maten. De que tú y yo tengamos un rock. Quiero darte todo lo que también acá se sabe que estoy en ahí y está sumando color. Páblate claro papi, tú me gustas. Y yo quiero entregarme ya. Pero tú no quieres... ¿Cómo dice moja? ¿Cómo dice la guiale? Porque tú eres... Acatarrati... Tengo un problema con mi suegra. Mi suegra no me quiere aceptar. ¿Tú sabes cómo? Yo estoy pa' ir a coserme los huequitos. Estoy pa' ir a borrarme los tatuajes. Pero tú sabes qué pasa. Que a mi human le gusta así. ¡Manda! ¿Ah? Represa. DJ, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando nos mande una carta así, ven. Discúlpeme si... Le escribí esta carta con mucho respeto. Yo soy un chico de gueto que no ocupa ningún puesto. Pero por su día estoy dispuesto. No, no, no. A coger bala en el chaleco. ¿Por qué? Ella no puede estar sin mí. ¿Qué? Ella no puede estar sin ella. Que los dos fuimos creados solo para ser amados. Eso era, por favor. Entienda. Ella no puede estar sin mí. Y yo no puedo estar sin ella. Que los dos fuimos creados solo para ser amados. Eso era, por favor. Si no fuera, cuantas cosas en mi vida no hiciera. Solo para caerle vieja a mi suegra. Que dice que parezco un maleante. Con mi estatua y peñecito de mi amor. Oye. Hay una plena de chacalería. Pero suave. Hay una plena de chacalería que está pegada ahora mismo. Pero no es mía. Es un artista de afuera. Yo primero quiero saber si ustedes se la saben antes de cantar la mía. Chacalería. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así. Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil. Tengo muchos enemigos. Nunca me puedo dormir. Nunca me puedo dormir. Nunca me puedo dormir. Por eso es que yo ando con mi hanga. La mera que compramos los berrilos acá. 700 en el cuello. Se mueren si trata. Aquí está viendo. ¡Oh! Si te cogemos por ahí. Ni un rezo te va a salvar. Aunque tú corras y llames a los... ¡Uf! ¿Cuántos le van a la artista para mí? O que me dan una bulla chucha. ¿Qué es lo que es? Mi chacalería. Esta. Manda. Manda estoy. Original version. Original version. Los mares que no hacen cizaña. Los que paran firme donde sea. Ey. Si te cogemos por ahí. Ni un rezo. Aunque tú corras y llames a los babilas. Y al patrón para los bebíferos. Tenemos balas de catorce fieros. Ey. Si tú la rompes la debes pa. No puedes nadar en la calle como si. De corazón, papi. Si te cogemos. No te papas y ahora procedemos. Sí. Las balas no la... Full out. Full out. Full out. Original version. Pa'l ghetto. ¿Ah? Shacalvardader. Si te cogemos. Si te cogemos por ahí. Ni un rezo. Aunque tú corras y llames a los babilas. Y al patrón mandalo, baby. Tenemos balas de catorce fieros. Si tú la rompes la debes, ah. No puedes nadar en la calle como si. Ah, no puedes nadar en la calle como si. De corazón, papi, si te cogemos, no te papaya Y acá te procedemos Ay, chacalos tiramos a la pared Las balas no las pueden margar El día que te salgan los chacales Las foras y las debes te lastima Ay, chacalos tiramos a la pared Las balas no las pueden margar El día que te salgan los chacales Un detallito, un detallito para la chucha Oh, 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 oh Figo esta buena, todo el mundo así, ay Yo era un guay culo Pero menoprecio Hola, DJ Oh, oh, oh Pero que, ay Yo era un guay culo, salí a des Pero menoprecio me conviví Lo que me imaginaron, duele la vela Y para el seguro lo ataques Escucha una voz y no mataste Quema tormentos y no atacas, te ataca Pero para este juego si no tienes plata En cuestiones de días te acaban los chacales Así que patipa me empecé a robar Junto con la tropa empecé a sumar No llegaba los datos toda la madrugada Rodando en el kilo Listo para traer Ruedo En el vigo en la calle más de 22 Ruedo con mi club Ruedo de 32 Enemigo en la calle más de 22 Ruedo con mi club Ruedo de 32 Enemigo en la calle más de Ruedo con mi club Ruedo de 32 Déjame revisarla que parece que ya está armada Yo quiero saber lo que vive en su vida Y no vive la vida De nadie que me den una guía pa' ver Esta plena es pa' la gente mochichosa Manda Aún no te sabes un detalle Que en la calle Nadie quiere ver bien a nadie Tu vas a dejar que ya te puedo Acuérdate que tú eres la envidia de la ciudad ¿Cómo dice esta buena? ¿Qué es lo mismo? Siempre lo mismo a ti que me vieron con otra Gente me dice que no aguanta su boca Gente que no vive bien Y ni deja vivir Pero yo te amo a ti ¿Sabes por qué? Uuuuuh No te sabes un detalle En la calle Nadie quiere ver bien a nadie Tu vas a dejar que ya te puedo Acuérdate que tú eres la envidia de la ciudad ¿Cómo dice esta buena? Siempre lo mismo a ti que me vieron con otra Gente me dice que no aguanta su boca Gente que no vive bien Y ni deja vivir Pero yo te amo a ti ¿Sabes por qué? Aunque hablen cueca Tú le demuestras que tu amor es más fuerte Yo que no intento Estamos un beso Y otros se quieren matar Aunque hablen cueca a la gente Tú le demuestras que tu amor es más fuerte Y aunque no intentan separar Estamos un beso Y otros se quieren matar Te dicen y que déjase cantante Te va a quemar a cada ratito acarizante Pero yo ignoro a esos comediantes Porque si hablan de mí es porque soy importante Y no se dan cuenta que hablan por gusto Porque aún tú sigues conmigo Dile que tú amas un moreno robusto El que en la noche te quita el frío Aunque hablen cueca a la gente Tú le demuestras que tu amor es más fuerte Y aunque no intentan separar Estamos un beso hasta el sol de hoy Y otros se quieren matar Tienes cinco amigacitos de esos demonios Hacen que un bandido que te no maní Uhhh Ey Vamos a hacer una avena fea 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 Como dice Ey Tienes cinco amigacitos de esos demonios Hacen que un bandido que te no maní Siempre le pregunto Ella nunca tiene novio Ya ya Llámese su testimonio Ey Fulá En San静 es la que enamorad Wala DJ Foco Esto es muy maleante de Loial tí Esto es muy male intense Ah Ah Barrina Tienes cinco amigacitos de esos demonios Hacen que un bandido que pinme un maní complaints Siempre le pregunto Ella nunca tiene novio Ay ya Llámese su testimonio Nos estamos alquilando a la bonita, esas zonas que enamoran y luego te rompen el coral. Nos estamos alquilando a la bonita, les tenemos fobia, esas zonas que enamoran y luego te rompen el coral. Mejor infiel y deca, que me agarre en la hueca. Si la princesa es de Mario, ¿por qué la busca? De tanta dulzura ella me dio, para relajar la mente prendido. Te hablo del amor, dice que eso te vale. Cuento de pepito, la vieron y oyeron. Que fue conmanecer a esos men, pa' que buscame una girl como tú. Si a tu habitación cualquiera la paga la luz me cansé. De querer a inventarlo y nunca me vaya bien. Como perro me quedo que... ¿Qué? ¿Qué? Nos estamos alquilando, novia. Susa. Suave. Ey, un fuerte aplauso pa' ustedes mismos, por favor. Un fuerte aplauso pa' ustedes mismos, por favor. Tú sabes qué es lo que es. Mi respeto, Aaron. DJ Magic, que nos trajeron para la área. Yo tengo un tema nuevo con mi hermanito el Barber. Después de toda la diversión, voy a promocionarlo esta noche aquí. Manda. Se llama... Él no se va a enterar. Esto es Brand New. No. Tú sabes cómo. Dice... No es mi novia, pero me cela. Me gusta así como me modela. De un ángel, mami, tú eres bella. Si soy la bestia, tú eres la bella. Ven, que él no se... Me va alendo si él no se va. Si te has hecho, tengo un carrito pa' atrás. Y tengo a los menores, lo que se la sabe. Ven, que él no se va a enterar. Me va alendo si se llega a enterar. Si te has hecho, tengo un carrito pa' atrás. Venga, yo le digo así. Y tengo a los menores que lo van a enterar. Yo no quiero que te escapes. Que tú le hable, claro, que él se va a enterar. Vamos a cerrar con esta vaina así. Manda estoy. De una vez. El remix. En dos y tres me tocó escoger. ¿Cómo? Si la maleantería. Los feeling son feeling ya los romes. Pero mejor tan esos labios que beses. Los shaker es el que toque baja la huma en su vez. Bobby, tú formas parte de mi velo. Partido más lejero de la maleantería. No aguantalo tanto. Mucho tiempo en sequía. ¿Cómo dice Jimmy? Forti. No soy un niño. Que aguantaba el mal de amores con una jala de Will Corti. Y, y, y. Mis errores admití. Charly Duboski. ¿Cómo? La esquina es la marihuana. La parranda por semana. Lo hice por ti. Ya no estoy tirando bala. Lo hice por ti. Y te digo que te amo y no me crees como así. La esquina es la marihuana. La parranda por semana. Lo hice por ti. Ya no estoy tirando bala. Lo hice por ti. Y te digo que te amo. ¿Cómo? Y no me crees como así. Por ti. Ni siquiera con. Ya llevo buco hasta que la cabeza no se me llena de. Por ti. He cambiado mi corazón. Ya llevo varios meses que no sé qué sentís en tensión. Ya yo no sé deportar. Ni de maquinar. Te juro que se me olvidó. Ya no sé de 38, ni de 9, ni de. Solo pienso en un hogar donde vivámoslo. El look. El look at is a litana mamá. Miente. Estoy agradecido, un fuerte aplauso para ustedes mismo. Tú sabes qué es lo que es. Espero. Velo de nuevo. Departe. Yo sigue el chat y loco. C3. Foco a Almirandes mi respeto. Ed She наши. No bueno, no hay nada de que es. ¡Gracias! 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 Tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellata, quiero que te muevas como en la barata Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Flow retro, real phantom y nato Vamos a ver, vamos a ver que tú sabes hacer guay Te quiero de mujer Vamos a ver, vamos a ver que tú sabes hacer guay Te quiero de mujer Dale, muévete mami, que tú lo haces bien Llama a todas tus amigas pa' que bailen también Los chacales estamos ready pa' soltar la discoteca Bailadera, tiempo del 93 Cuando la onda era meñadera y se metedera Nada de cizaña porque esa vaina ni era Pura plena celi, todos los mundos están Yo en cuña, ya mi canción, ya no o ni tinga No voy a bailar, no voy a bailar Son boy a guan like you, me can listen A piya loco, girl, de ma crock, la cana righteous ¡Gracias! 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 Yo, é комbodoro El combo de oro, se la tira el paico. Y no llega ni a cakey, se la tira el paico. Y no llega ni a cakey. La boca te daña, pero no me engañas. Te quiero un chique. Yo me regalé. Mami, dame un besito. El más bebé. Un pedacito. El más chiquitito. El más bebé. La dos primero. Dime. Ella no lo va a prestar, tampoco lo va a regalar. Dice que el que quiere probar su cosita. Tiene que pagar. Ella no lo va a prestar, ella no lo va a regalar. Dice que el que quiere probar su cosita. Tiene que pagar. Ella sale, arreglamos su faja, metamos. Le dice que menos le hace. El que quiere probar de ese rico, manjarle el pozo. Tiene que pagar. Oye, Bello, ¿cómo tú estás? Tú no quieres. Tú no ves que estoy más bueno que nunca. Mírame el perfil. Pecho, brazo. ¿Qué? Pa' que tú me lo preguntes. Oye, Bello, ¿qué pasó? Tú estás cielo o qué? Tú no ves que estoy más bueno que nunca. Tengo todo el volteo. Dí a ti y a tu amiga. Tú bien. Dí a ti y a ti, loy, 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 loy hoy 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 hoy. Tú sabes que tomando con el arma, tuいます que me quedo mistilloly. Tiene que pengarola y oiga, loy, loy, loy. Yo lo digo que voy a Julian en el proximo. whisí, loy, loy. Loy, loy, loy. Águila. Me lovo de gallo de ma free Jennifer say shi no no ho fe dwee Now shi dwee 7 deas a de week She tell me se nativa swiss ton so swiss but we Me lovo yo set in a yo clothes Your breasts dem stiff in a yo blows You know what me love the most Me love when the big black hood in a yo chow Cause a dung in a yo dung in a yo dung in a yo chow yal Doping eyes make me come in a yo chow yal A de walk in come in a yo chow yal Pegelina motion Pegelina motion Pegelina motion Pegelina motionPegelina 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 Pegelina motionPegelina 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!